Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Acara. Hoy voy a instalar el nuevo sensor de puertas y ventanas de Acara. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Acara por querer colaborar nuevamente con el canal y mandarme su nuevo sensor de puertas y ventanas, el Acara P2, que además es Matter. No es Wi-Fi, no es Zigbee, es Matter. Después, todos los que tenemos una casa inteligente y que nos gusta domotizar nuestra casa, es prácticamente un sensor obligatorio, ya que nos puede venir bien por muchas cosas el tener un sensor de puertas y ventanas que nos diga que tenemos abierto. Puede venir bien a la hora de montar un sistema de alarma, puede venir bien a la hora de controlar la califacción, puede venir bien a la hora, pues aunque estemos en casa, saber si se abre la puerta. Yo, por ejemplo, tengo una notificación por Alexa cuando dejo a mi hijo en el comedor, tengo una notificación que me avisa si se abre la puerta, porque, bueno, el balcón es un poco alto y sería peligroso que saliera solo al balcón. Después, cuando él está en el comedor y yo estoy en el estudio, pues lo que hago es conectar esta alarma y si se abre la puerta me avisa. O sea que puede venir bien por muchas y muchas cosas tener un sensor de puertas y ventanas. Después, este es el nuevo de Akara, no hace muchos meses que lo han sacado al mercado y ya lo han sacado Matter. Yo va a ser el segundo dispositivo Matter que tenga en mi casa, así que ya me hacía gracia probarlo. Vamos a hacer el unboxing y después ya vamos a proceder a instalarlo. Bueno, pues aquí tengo la caja del sensor. Aquí en esta lateral, bueno, nos dice pues que sabremos si las puertas están abiertas o cerradas, que la batería es de larga duración, no especifica de cuánto tiempo, pero dice que es de larga duración. En teoría, los dispositivos Matter no consumen tanta batería como otros dispositivos y que podremos hacer automatizaciones del hogar. Después ya voy a proceder a abrirlo. Aquí en la caja ya no queda nada más. Tenemos un pequeño manual de instrucciones que siempre va bien de leer los manuales. Aquí en la parte trasera está el código que seguramente tendremos que utilizar para instalar el dispositivo Matter. Aquí tenemos lo que hace Dayman, que sería la parte pequeña, la de Dayman viene con su banda adhesiva. Ah, mira, esto me gusta. Nos mandan un... A ver si lo puedo sacar sin romper la bolsa. Pues no, pues voy a romper la bolsa. Nos mandan un imán, por si no queremos utilizar este o utilizar otro. Recordemos que los sensores de puerta de ventana necesitan un imán, pero no forzosamente tiene que ser el que ellos llevan. En principio, cualquier tipo de imán nos tendría que ir bien para que el sensor detectara si se abre o si se cierra. Por eso me gusta que manden este pequeñito, porque a veces el otro queda muy grande y en cambio podemos utilizar este pequeño. Y aquí ya solo nos queda lo que sería propiamente el sensor, que es bastante grande. Aquí no tengo ningún metro, pero es bastante grande. Y bueno, tiene la banda adhesiva también aquí y tiene el botón de emparejamiento aquí. Aquí tenemos el plástico para activarlo, ya que viene protegido para que la batería no se gaste. Vale, para poder instalar el sensor de puertas y ventanas. Desconozco si Acara ya tiene algún hub compatible con Mater para poderlo instalar con su hub y así poderlo hacer en su aplicación. Si no lo tiene, supongo que es cuestión de tiempo que lo tenga. Yo lo voy a hacer con Home Assistant. Aprovechando que Home Assistant tiene Mater, pues lo voy a instalar a Home Assistant. Para ello necesito tener en mi teléfono la aplicación de Home Assistant con la sesión iniciada. Así que venga, ya me voy a mi teléfono y empezamos la instalación. Voy a las tres rayitas de arriba a la izquierda. Voy a entrar en Ajustes y me voy a ir a Integraciones. Aquí le vamos a dar en Añadir Integración. Y lo podemos buscar o podemos escribir directamente Mater. Y aquí lo tenemos, Mater Beta. El logo casi no se ve porque es negro, pero también lo tiene. Aquí le voy a dar en Añadir Dispositivo Mater. Mater Device ahora está buscando. Escanear el código QR de Mater. Aquí ya he dicho antes en el manual hay un código QR. Lo voy a escanear. Primero voy a quitar este plástico del sensor. A ver si lo puedo quitar. Va bastante fuerte. Ya veo la luz. Señal que se ha activado. Yo entiendo que ya debe estar en modo emparejamiento. Por si acaso lo dejo un momentito aquí. Voy a buscar el código. Vale, le doy a la cámara. Y voy a escanear el código. Ya lo ha detectado enseguida buscando dispositivo. Lo ha encontrado. Conectando con el dispositivo. Ya está generando las credenciales de Mater. Comprobando la conectividad de la red. Ya vemos que el proceso de integrar un dispositivo Mater es fácil, pero es diferente a todo lo que conocíamos hasta ahora. Conectando dispositivo a Home Assistant. Dispositivo conectado. Vamos a esperar que acabe. Ah, no. Le tenemos que dar en hecho aquí abajo. Mater device. Acarador and Windows Sensor P2. Me está diciendo que está abierto. Pues vamos a comprobarlo. Aquí me pone que está abierto. Voy a cerrarlo y se ha cerrado. Voy a abrir y abre. Vemos que la respuesta es inmediata. Sobre todo para cerrar. Al abrir tarda medio segundo. Pero al cerrar lo detecta enseguida. También ya nos da enseguida la información de la batería. Ahora aquí arriba le voy a cambiar el nombre. Y este irá al balcón. Balcón cocina. Y área. Y área. Y le doy en actualizar. Y le doy en actualizar. tan rápida o tan fácil como un dispositivo Wi-Fi o Zigbee. Pero en este caso, Mater. La única peculiaridad es que necesitamos la aplicación de Home Assistant en nuestro dispositivo móvil. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.